Música Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tales Yo ando de este chamba A loca Baje con un flow nuevo a caja De mi hackear Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la forma Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Estoy haciendo el problema Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami De momento pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando de pecho A loca Baje con un flow nuevo Cojo baby Hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de pecho A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona 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 Yo Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que te da Cavi, Cavi, Cavi De Barcelona pasó en todo domingo La Rosalía ¡Suscríbete al canal!